Era el lema que tienen los japoneses, que tenían, no, que tienen. El trabajo y la disciplina, en todos los casos, siempre por encima del talento, sobre el talento. El trabajo y la disciplina siempre vencerán la inteligencia, siempre vencerán al talento. Cuando tú tienes disciplina, y tienes talento, y tienes voluntad, eso que tú tienes, lo demás lo pongo yo. Tú lo que tienes que tener es ganas, deseos. Parece otro niño. Y entender que como vas a mejorar en este deporte, que es un deporte muy extraño, muy complejo. La ha incrementado muchísimo. Lo que vas a mejorar es con el desarrollo de tus capacidades físicas. En la medida que tus capacidades físicas vayan mejorando, se vayan desarrollando positivamente desde el punto de vista físico, tú verás que en lo técnico vas a mejorar. En este deporte tienes que aprender desde niño que hay dos elementos que son básicos para poder lograr los sueños. Cuáles son la preparación física y el aspecto psicológico. Tener una mente siempre positiva, tratar siempre de pensar en cada acción antes que se te den las posibles jugadas. Cuando vas a batear, por ejemplo, antes de hacer un swing o cuando fallas un swing, tú tienes que pensar, tienes que hacer los ajustes de un lanzamiento a otro. Por ponerte un ejemplo, te estoy hablando a grosso modo. ¿Cómo logramos eso? Pensando. Pero pensando, no cuando estás parado bateando en home, sino antes de llegar a home. Observar el lanzador, qué es lo que está tirando, cómo está tirando, cuál es el plan que tú vas a hacer. Siempre hay que tener un plan mental, tanto bateando a la ofensiva como a la defensiva, como ofendeando. Tienes dos corredores en base, te dan un rolling por tu posición que estás jugando, hay un out, tienes que saber cómo vas a reaccionar. Entonces tienes que anticiparte a la jugada. Por eso te digo que todo es físico y psicológico, porque la técnica es lo más fácil. La técnica lo aprendes así, de rápido, fácil. Pero tener las capacidades físicas desarrolladas en óptimas condiciones, en el nivel que tú quieres estar, eso es lo más complejo. Y pensar siempre positivo, tener el factor psicológico fuerte, eso también es muy complejo. Lo técnico es más fácil, pero si tú pones voluntad como tú la estás poniendo, y tú pones la gana, lo demás lo pongo yo. Y digo yo, por ponerte un ejemplo, lo puede poner cualquier otro entrenador. Pero tú tienes que tener ganas. Y recuerda, el lema de los japoneses, la disciplina y el trabajo siempre por encima, por arriba del talento. En este deporte yo conozco casos. He trabajado con, trabajé una vez con varios muchachos, los dos en Grandes Ligas, que sinceramente no nacieron con el talento para jugar a la pelota. Pero las ganas, los deseos, la voluntad. Los dos llevan 10 años en Grandes Ligas. Los dos llevan 10 años de servicio en el béisbol de Grandes Ligas. Es decir, cuando ellos dejen de jugar Grandes Ligas, ya tienen un futuro garantizado ahí de posvida. ¿Qué fue lo que los llevó a eso? La voluntad, los deseos, no rendirse, echar para adelante. ¿Ya me entiendes? Tienes que quererlo en tu corazón, con toda la fuerza de tu corazón. Y cuando estés haciendo un ejercicio que creas que no puedas más, tienes que decirle, el cerebro tuyo tiene que decirle a la mente, tú no me vas a engañar. Yo sé que me quieres engañar, pero tú no me vas a engañar porque yo soy más fuerte que tú. De eso hablamos el otro día, hablamos todos los días aquí en la casa. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces recuerda, esto tienes que llevarlo siempre. La disciplina y el trabajo siempre va a vencer al talento. ¿Sí me entiendes? Sí. Vamos muy bien.